Música 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 Sí, aleluya Amén Amén Cuánta bendición de Dios hay de aquí Amén 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 Dios respondió acá, guárdame Jehová, de que yo a ti, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino acá a su casa triste y enojado, por la palabra de la voz que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y lo comía. Y apareció en escena la famosa Jezabel. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué es tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, ¿Por qué? Porque hablé con la voz de Jezabel y le dije que me dijeras que me diera su viña por dinero o le daría otra viña. Y él respondió, no te la daré. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora el rey. ¿Eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate, come y alegra de él y te daré la viña de la voz. Madre mía. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acá y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que adoraban en la ciudad de Nabob. Y las cartas que escribió decía así, proclamad ayuno y poned a la voz delante del pueblo. Y poned a los hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan que habla afemado a Dios y al rey. Entonces sacaron y apedrearon. Y así lo hicieron, levantando un falso testimonio contra la voz. Lo mataron a pedradas. Les quitaron la viña y se la dio al rey. Acá es el rey de Israel. Y viene de una descendencia de su padre que le llama Nomri. Bueno, eso era bueno. A meter un aplauso al señor. Y su padre era un idólatra. Adoraba a los dioses paganos. Y hacía el mal delante de los ojos de Jehová. Pobrocando a Dios a ira. Y su hijo, acá, seguía los pasos de su padre. También, haciéndolo malo, delante de los ojos de Jehová, adorando a los dioses paganos. Y por encima... Acá se une matrimonio. Con una mujer llamada Jezabel. Que era una sacerdotisa. Y que era una mujer mala. Y adoraba a los dioses paganos de Baal y de Asera. Y los dos se unieron. El matrimonio. Y los dos hicieron mal delante de Dios. Y llamando al pueblo a pecar para adorar a los dioses paganos de Baal y de Asera. Esto... Esto, pobre, provocó... Provocó ira delante de Dios. Por cuanto hacían el mal. Y Dios, hermanos, envió un juicio sobre ese pueblo. Que es el juicio cuando dice, y tenías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia de rocío por mi palabra. Y estuvo tres años y meses aproximadamente sin lluvia y sin rocío. Y ese es el juicio que vino a causa del pecado de idolatría. Que Acá y su mujer Jezabel, hermanos, estaban haciendo delante de los ojos de Jehová. Amén. 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 Porque eran él... Si él era malo, ella era más. Si él era malo... Miren para aquí. Porque si no me van a desconcentrar. Si él era malo, ella era más. Pero lo que vamos... Acá está en su palacio y tiene de todo. Él es el rey. Amén. Y observando una viña que estaba al lado del palacio. Le llega a gustar esa viña y dice, entrega, oye, qué viña más bonita. Para plantar unas legumbres aquí. Informándose de quién era. Dice, es de la voz de Jezabel. Y entonces Acá le manda a llamar y le dice. He visto tu viña que está pegada a mi palacio. Y yo la quiero para plantar unas legumbres. Y dice, yo, si quieres te la cambio por una mejor. O si no, o si bien quieres, yo te la pago en dinero. Pero quiero o que me la cambies o que me la vendas. Respondiendo una voz, un hombre santo y bueno, dice, líbreme Jehová de venderte la heredad de mis padres. Era la palabra de un rey. Era la palabra de un rey. Era la palabra de un rey, el deseo de un rey. Una mejor, o si no te la pago en dinero. Podía haber pedido lo que quisiera. Pero dice él, dice, líbreme Jehová de venderte la heredad de mis padres. Gloria tenga el bendito nombre de nuestro Dios. Vale más lo que Dios te ha dado que todos los tesoros que puedas encontrar ahí en la calle. Gloria al Señor. Por eso quiero decirte esta palabra en el nombre de Jesús. Guarda bien lo que Dios te ha regalado. Muy bien. No lo vendas ni lo cambies por nada. Porque en el momento que lo vendas o lo cambies, con el tiempo llorarás lágrimas de amargura y de dolor. Muy bien. Por eso guarda lo que Dios te ha dado. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Es muy importante lo que Dios te ha dado. Y Satanás está interesado en quitártelo. Pero sé inteligente. Y guarda lo que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guarda tus ojos. Guarda tu mente. Guarda tu palabra. Guarda tu culpa. Guarda tu culpa. Porque como no guardes tu fortuna. Ni tus ojos. Ni tu mente. Ni tu conducta. Lo vas a perder. Que bien. Gloria al Señor Esposa de Dios se mantiene Cuando hay santidad y pureza Santo Esa es la dignidad de un cristiano La santidad y la pureza Hay quien tirar tanto la perla al aire Que un día sin darse cuenta La va a perder Madre mía Había uno que tiraba una perla al aire Y la volvía a coger Volvía otro día Tiró una perla al aire Y la volvía a coger Iba a una barquilla La volvía a tirar Y la volvía a coger Un cierto día Con tanta confianza que tenía Lanzó la perla al aire Y vino una ola Movió la barca Y luego lo quiso coger No pudo Se cayó en el profundo del mar Por eso guarda lo que Dios ha puesto en tu corazón Muy bien Muy bien Gloria al Señor Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén En su nombre Amén Gloria a Dios Amén Amén Víbreme Jehová De venderte la heredad De mis padres y se marchó y acá se quedó triste como dice la Biblia se quedó triste y no comía ni venía porque no pudo conseguir lo que él quería pero en ese instante viene su mujer Jezabel y cuando viene su mujer Jezabel se le queda mirando le dice ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan triste? ¿por qué no comes? ¿qué es lo que te ocurre? y dice acá dice nada mujercita que le he querido comprar a la voz una viña que tiene aquí al lado del palacio se la pagaba el dinero o se la cambiaba por una mejor y me ha dicho que le libre Jehová que no la vende la verdad de sus amadas ¿has visto? y se le queda mirando ella y dice y tú eres el rey del rey le estaba diciendo no te da vergüenza que un simple hombre que un simple hombre que un simple hombre te niegue a ti siendo tú el rey que le des la viña donde está tu autoridad ¿cómo se atreve? y tú lo permites y tú lo permites que te pierda el respeto que no te obedezca siendo tú el rey si tenías que haberse la quitado porque tú eres el rey y tienes autoridad y poder ¿qué hacemos? una buena mujer le diría ¿a qué nos queda? ¿para qué quieres esa niña? si mira cuántas viñas tienes tú y puedes comprar la viña ¿qué quieres para qué? ¿quién es esa viña? que se quede con ella tú disfruta de lo que tienes no pierdas tu personalidad por una viña no pierdas tu dignidad ¿qué dirá la gente de ti? que por una simple viña mira cómo te has puesto deprimido hombre déjate en paz hombre déjate en paz y cómprate la viña que quieras que te sobra el dinero que tú eres el rey Dios mío pero en cambio y si tú eres el rey qué vergüenza qué vergüenza que vergüenza cuando vaya tu compañero a casa y tenga una discota o alguien con otro hermano y te lo cuente tú no digas ¿y tú cómo te has portado? ¿por qué te portas así? ¿verdad? ¿qué te ha perdido el respeto? ¿verdad? ¿y tú qué le has dicho? ¿no le has dicho nada? no le has dicho nada y te has callado y a mí me quieres matar y hasta con los niños te pones por una camisa por un pantalón por un plato de comida mira cómo te pones y ese que mira lo que te ha hecho no dices nada cuando lo veas llama la atención que te respete como eres si no te vea va a hacer lo mismo dile cuatro palabras para que te respete porque ¿qué eres tú? ¿qué conflicto puede buscar unas palabras con una influencia? ¿verdad? ¡ah! y no solamente me estoy refiriendo a una mujer ¿verdad? sino influencias de palabras perdónenme hermanos influencias de palabras que son como que son como veneno que emvenenan el corazón ¿verdad? y que amen el comportamiento de una persona buena e inocente ¿no saben ustedes que gana más el que se caiga que el que habla? ¿no saben ustedes que es más caballero el que guarda silencio ante un mes es más prudente es más sabio más señor más persona más persona una persona que se caiga ante una persona que habla y habla y habla necesidades porque hay tanto orgullo que todo el mundo quiere quedar por encima pero que Dios nos ayude a ser prudentes y cuando veamos a los necios hablar silencio no debatas con él no busques la razón porque la razón puede intervenir el que no tiene que intervenir por eso la razón para el necio para ti el silencio porque el que guarda silencio se va dormirá tranquilo con paz y con bendición gloria a Dios pero el necio cuando se va que ni en su casa es capaz de dormir gloria a Dios que te ha dicho esto 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 ¿quién? este el Joel te ha dicho esto sí pero ¿qué es el Joel? álgame Dios cuando veas echamos atención tú siempre quita la intención esa Joel y aplaca su ira en palabras de una mujer sabia y prudente gloria a Dios pero dos no riñen si uno no quiere dos nos riñen si uno no quiere amén pero si dos quieren reñir hay que pero Dios levante a gente en las iglesias prudentes con gordura que sepan ante los conflictos amén 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 y amén ¿eres tú el rey de Israel? ¿en qué se crees? dice yo te la voy a conseguir duerme tranquilo que yo te la consigo está tranquilo y acá se queda tranquilo y ella toma iniciativa y dice escribe cartas y pone coge la voz y ponerlo en mitad de la plaza delante de ancianos y de todos y decir y coger dos testigos falsos y que testifiquen contra él diciendo la voz ha blasfemado contra el rey y contra Dios por lo tanto es digno de ser apelreado y coge los testigos y los testigos y los testigos testificaron contra la voz diciendo que la voz había blasfemado contra Dios y contra el rey siendo mentira y lo pedrearon y luego se fue para su casa tan tranquila luego se marchó para su casa tan tranquila sabiendo el mal que había hecho es que esto tiene tela venís total que matas a un inocente con unos testigos falsos y te vas para casa tan tranquila ¿cómo puede haber gente así? ¿verdad? que pueda dormir tan tranquila sabiendo que yo a él le he hecho daño al moncho y que vaya a mi casa sabiendo que le he hecho daño y me ponga con respeto a comer allí tan tranquilo acostarme tan tranquilo y como si no hubiera pasado nada y este en su casa llorando que daño me ha hecho el pastor y el pastor de cena por todos los lados durmiendo como si nada pero tú tienes conciencia tú tienes sentimientos tienes corazón no no tienes corazón ni sentimientos ni nada tú no tienes nada porque sabiendo el mal que has hecho te vas a decir gloria a Dios y te vas a decir y te vas a decir que vas por todos los días vente a buscarle no comas no bebas no duermas vente a buscarle y pídele perdón y le pídele perdón y le te dañado hermano perdóname le das un abrazo y ahora con él en su casca eso existe se lo merece le está bien no le está bien está mal verdad está mal porque eso no le agrada a Dios amén porque más que le hicieron a Jesús y él no abrió su boca él no abrió su boca tanto mal que el cielo abrió su boca sabía que Judas le iba a entregar y se lo comía besos y abrazos muy bien eso es lo que tenemos que hacer amén gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre y a su nombre gloria 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 se marchó para el palacio le dijo chaval y se levantó acá ¿qué pasó? dice ya tienes la viña y nada nada ese borreo ese ya no existe ya tienes la viña cógela ahora se levantó se ponen los trajes corbatan a la viña pero se ponen sus vestiduras y se van paseando por la viña de la voz vaya vida he conseguido que Dios bendiga a mi jefe no puede bendecirle a Dios muy bien paseándose por la viña ay que vida que la he conseguido que mujer más grande tengo si yo estar allí si yo estar allí juntamente con ustedes le haríamos a la voz y a Jezabel bravo la habéis conseguido Jezabel, eres una fenómena te aplaudimos las pases ¿estás contento? ¿acá? sí ¿y tú Jezabel? también bien qué viña más bonita ¿y tú qué ves en la viña? pues veo una viña bonita y que voy a plantar legumbres otra y voy a disfrutar de ella ¿eso es lo que tú ves? sí yo lo diría juntamente con ustedes yo veo una viña pero veo una viña manchada lugo